Bienvenidos a lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar como jefe de Betacor. ¿Qué tal estás? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Bueno, vamos a repasar un poco tu trayectoria, hablar sobre la actualidad y bueno, la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿cuándo empezaste en el mundo del fútbol? Empecé a los tres años de vida. Se me veía que quería jugar al fútbol, no paraba quieto con la pelota y por ser fe, mis padres me metieron a jugar al fútbol. Hablaron con el presidente porque el mínimo era de cuatro años, pero al final me dejaron jugar y desde ahí, sin parar. Bueno, tu primer club profesional fue el Hércules, ¿no? Al final empezar en un club tan grande también, con la historia que tiene, importante para ti y además es mucha responsabilidad. Bueno, yo creo que depende de cómo se vea de cómo se vea de fuera, ¿no? Yo creo que con 18 años era muy joven, me agradece, yo creo que no estaba a su sitio, llegué a debutar, pero no tuve continuidad, ¿no? Y yo creo que estaba siempre con el juvenil, entraba con el primer equipo y estaba todo bien. Claro, luego has pasado por diferentes equipos aquí en España y en cuál grabas mayor recuerdo, ¿te gustó mucho? Yo me quedo siempre con las palmas, ¿no? Aparte de que es el equipo de mi tierra, el equipo de mi vida, pues yo estuve muy feliz allá cuando jugué en categorías inferiores, en el filial. Tuve la suerte de estar en el banquillo en primera división tres veces o cuatro, no recuerdo bien. Y bien, muy feliz, me quedó la espina de debutar, ¿no? Pero feliz. Yo creo que si no salió ahí era porque algo mejor me iba a pasar a lo largo, creo yo. Y claro, luego, en un momento de tu trayectoria decides saltar a Austria. ¿Qué te llevó a cambiar de país y a salir de tu zona de confort, por así decirlo? Bueno, pues yo hubo un momento que todos pasamos en la vida, creo yo, que la cabeza no funciona. Hubo un momento que dejé el fútbol, yo creo, apartado de mi vida después de salir de las palmas en el filial. Y estuve, creo que seis meses en regionales por jugar, ¿sabes? Pues no por nada más, sino porque el fútbol para mí es mi vida y tampoco pensaba... Bueno, ahí pensaba que ya se había terminado para mí y me metí en regionales con mis amigos y tal. Pero después, al fin, me llamó un equipo de Austria de la segunda vez allá y, mira, pues dije, ¿por qué no? Si se me presenta una oportunidad así, voy a aprovecharla, no voy a perder nada, solo tengo que ganar. Y así fue, ¿no? Salí, di el paso y gracias a Dios ahora estoy donde estoy. Claro, en tu paso por allí pasaste por tres equipos y en el Ries de Austria con unos números de killer, ¿no? Sí, bueno. Primero ahí pasé, bueno, allí cuando llegué fue en segunda vez allá. Creo que la segunda vuelta, pues solo jugué la segunda vuelta allí y metí nueve goles en diez partidos. Estuve muy bien y firmé directamente en primera división ya luego. Lo que pasa es que después no tuve continuidad allí y nada, me fui a Ries. Y allí la verdad es que sí tuve continuidad, jugué casi todo y me salieron las cosas bastante bien que íbamos campeones. Claro, el momento de lo que venías atrás, como tú me has dicho, de estar donde estabas aquí en España y lograr ganar el título y con los registros que tú tenías y demás, fue un shock terrible, ¿no? Y muy bonito. Sí, la verdad es que, mira, te lo digo, se me ponen los pelos de punta recordándolo, ¿no? Yo creo que fue un momento súper bonito, súper ilusionante ver cómo salíamos campeones porque la verdad es que es un sueño, ¿no? Que he cumplido, que he podido vivir de primera mano y la verdad es que estoy muy contento. Mira, luego ahora te llaman de Rumanía y también dices otra vez cambiar de país y ir a una nueva aventura. ¿Qué te llevó también a cambiar de país y emprender esta aventura? Pues yo creo que ya llevaba tres años en Austria y ya decidí, bueno, pensé que ya era el momento de salir de ahí porque había hecho muy buena temporada. Yo creo que me merecía un club mejor, por llamarlo así, ¿no? No es que sea mejor, sino prefería ir a otras condiciones de vida, otro tipo y Rumanía me llamó la atención por todo en general, ¿no? Una liga bastante fuerte, a mi forma de ver. Pues la verdad es que quería salir de ahí porque al fin y al cabo tres años ahí se me estaban haciendo muy largos y bueno, quería dar un salto mejor en mi carrera. Claro, empezaste por el Voluntary y ahora estás en el Farón. Sí, llegué a Voluntary. Estuve un año desde que empezó la temporada hasta que terminó y metí diez goles, jugué casi todo, estuve muy contento de estar allí y me ofrecieron renovar, ¿no? Yo creo que los últimos tres meses me tuve reuniones todos los días para no irme, pero no, yo creo que ahí no estaba del todo a gusto con otras cosas que no te puedo decir, pero salí de ahí a esperar una… yo creo que había hecho una buena temporada, diez goles en primera edición de Rumanía. Creo que son bastantes goles, ¿no? Sí, sí. No mucha gente puede meterlos. Y creo que merecía algo mejor, subir otra vez mi rango, mi estilo con otro equipo y así fue, ¿no? Cuando me llamó este equipo tuve bastantes ofertas. Tuvimos de Grecia, Polonia, Israel. Y al final yo creo que me decanto por este equipo por muchas cosas, ¿no? Por el míster quién es, por el presidente quién es, porque se vive en la playa y para mí eso es muy importante. Y porque yo cuando había jugado contra ellos, que jugué tres veces, era un equipo que jugaba al fútbol, ¿no? Para mí era el mejor equipo que jugaba al fútbol en Rumanía y yo quería venir aquí y así fue. Claro. Y ahora en la actualidad, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te estás viendo? Contame un poquito también. Bueno, ahora te digo, estoy muy bien. Voy un pichichi y estoy en un momento de forma, yo creo que es espectacular, yo creo que es el mejor año de mi carrera, ¿no? Como lo he dicho a todo el mundo. Llevo 15 goles y todavía quedan 7 partidos por jugar, ¿no? Ojalá pueda meter muchos más y que el año que viene se vuelvan a fijar en mí, aunque tengo contratos. Claro, con todo lo que tú me has contado, en el presente estar así, ¿no? Para ti es muy importante, ¿no? Además que te pueden salir, como tú dices, no sé si te salgo de alguna oferta también y querrás volver a España. Sí, la verdad es que me pongo a mirar el pasado y ha costado lo suyo, ¿no? Yo creo que me he visto arriba cuando debuté en segunda A con 18 años, cuando fui al banquillo con las palmas, en primera edición, y me vi abajo también al año siguiente cuando no quería jugar a cupos, ¿no? Sí. Yo creo que al final y al cabo he trabajado y llevo trabajando toda mi vida para lograr este sueño, para que me salgan las cosas así y yo creo que estoy muy feliz ahora de Jester, el que soy ahora. ¿Allí cómo te encuentras, los aficionados? No sé, ¿cómo se vive allí un poco el fútbol? Cuéntame también un poco. El fútbol aquí es muy apasionante, ¿no? La gente lo vive con pasión. Yo creo que en la tele podrías ver, si ven algunos partidos, hay mucha afición al fútbol, ¿no? Hay equipos con increíbles aficiones y la verdad es que se vive guay, ¿no? Vas por la calle, la gente sabe quién eres. Incluso en mi ocasión también me conoce más gente porque voy pichichi, ¿no? Y en la tele, pues, se habla de eso y la verdad es que es muy contento, ¿no? Que la gente sepa quién eres y que te puedan reconocer. Claro, eso lo notas mucho, el ser, el que seas el pichichi que la gente cuando vas por la calle te pares, te quieres hacer fotos, no sé cómo lo vives eso. Sí, y yo creo que es bonito, yo creo. La gente, es lo que te dije, ¿no? Se habla así porque al fin y al cabo todo el mundo que te mira te dice que eres el pichichi. Y bueno, la verdad es que es un halago que te lo digan porque al fin y al cabo yo trabajo para eso y meto goles porque soy el delantero y quiero meter todos los goles. Y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Para una persona que la gente quiera sacarte fotos contigo y que te tira el autógrafo y todo eso, ¿no? Pero también, por ejemplo, este agua de Bucárez que está allí también tiene su trayectoria en Europa. ¿Cómo también es sorprenderte a estos equipos que también han estado, han participado en la Champions, en la Europa League, en las distintas UEFA? Sí, a ver, son equipazos, ¿no? Tanto este agua como el club que juega casi siempre Europa. Crayova ahora que es un equipo que está muy fuerte. La verdad es que enfrentarte a ellos es difícil, ¿no? Son equipos de Europa. Al fin y al cabo nosotros queremos entrar en Europa este año ya. Yo creo que estamos haciendo buena liga. Y estamos a ver si a cinco puntos ahí, a ver si podemos luchando y vamos a luchar para eso. Y yo creo que los partidos que hemos jugado contra ellos han sido todos muy disputados, hemos ganado, hemos perdido y hemos empatado, ¿no? Pero al fin y al cabo yo pienso que el mejor equipo que hay en Rumanía, sinceramente, para jugar al fútbol, que te juegue desde atrás a jugar al fútbol, lo que ya hemos llegado fútbol. Ahora mismo nosotros somos los mejores, ¿no? Lo que pasa es que después nosotros somos un equipo tan joven, creo yo, que también hay veces que pecamos, ¿no? Es mi opinión. Claro, me has nombrado el presidente al entrenador. ¿Cómo de importante son para ti también estas dos figuras? Pues que te decís yo, ¿no? El míster es la mayor leyenda del fútbol rumano y yo creo que en el mundo es una leyenda bastante grande, ¿no? Como es ahí, ¿qué te decide él, no? Yo aprendo cada día, intento aprender todo lo que nos enseña y me quedo con todas las cosas. Al final es muy importante el que haya una figura así. Es que, claro, y con todo esto aliciente, el ser máximo goleador, el tener un entrenadorazo como tienes, ¿te gustaría también volver a España a un equipo igualmente? ¿O también quieres estar allí triunfando como estás triunfando? Esa es buena pregunta. Yo creo que, como cualquier español, volvería a España. Yo creo que todos queremos jugar en la mejor liga del mundo y yo creo que sí volvería porque la sangre tira y yo creo que son muchos años ya fuera de mi casa y al fin y al cabo volver siempre bonita. Al final, cuando has estado en Australia y en Rumanía, ¿en qué te ha costado o que has notado más el adaptarte? Alimentación, la forma de vida que llevan, el echar de menos a tu gente, ¿qué es lo que más te ha costado para adaptarte a estos países? ¿O qué has echado más de menos que he dicho, joder, estoy fuera de España y me está costando, no sé si te ha costado mucho o poco o cómo lo has llevado? Bueno, pues por suerte no me ha costado tanto, pensaba que sí. Yo soy un chico muy de casa, muy de mi familia, pero al fin y al cabo ya que iba creciendo sabía que tenía que hacer la vida de fútbol fuera, ¿no? Porque en España no estaba saliendo y al fin lo intenté llevar lo mejor posible, ¿no? La verdad es que se pasa, yo creo que no es la comida, yo pienso que es el frío, ¿no? Lo que te hace más daño. Para mí, por lo menos, que vivo 20 grados todo el año, ¿no? Vivir aquí, por ejemplo, bueno, aquí en Austria, que nosotros son países bastante fríos, ¿no? Este ya no tanto, pero el invierno pega fuerte, ¿no? Ahora está subiendo un poco la temperatura, pero vamos a ver cómo terminamos. Bueno, también, con la edad que tienes la madurez casa, es que ello también te ayudará mucho, tanto en el terreno de juego como a nivel personal en el estar fuera de España, me refiero, al llevar la vida y todo eso, ¿no? Sí, bueno, tampoco soy un chico de estar fuera de casa, ¿no? Y yo creo que soy un chico de estar en casa, que odia el frío, ¿no? Que evita estar fuera por no pasar frío y yo soy un chico de estar en casa, ver fútbol, estar con la play y traerme, ¿no? Para no estar todo el día pensando en la familia o cosas que te puedan hacer venir trabajo, yo creo. Bueno, ¿entonces también eres de ver series y películas o de eso ya no? Más play y fútbol. No, yo soy más de play. No soy de series y películas. Yo creo que he visto dos series en mi vida. Para terminar la entrevista, si me tuvieras que decir cuál sería uno de tus objetivos, no sé si a corto plazo o a largo plazo en el fútbol, ¿cuáles serían? Yo creo que a corto plazo terminar el Pichichi de la Liga. Yo creo que merezco, por todo el trabajo que llevo, tener un logro así. Y a largo plazo, pues que no sea tan largo, volver a España, ¿no? Al fin y al cabo, como te dije antes, la sangre tira y yo creo que volver a España o a Las Palmas, ¿no? Porque el sueño de todo Canario, jugar en el equipo de su tierra, pues la verdad es que ese sería un objetivo, ¿no? Igualmente yo lo que quiero es poder ganar mucho dinero en el fútbol, que para eso todos jugamos al fútbol. Sí. Y que cuando me retire tenga la vida para poder vivirla. Bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Muchas gracias a ti y nos veremos pronto. Bueno, desearte mucha suerte. Espero que acabes Pichichi. Ya te preguntaré a ver si acabas Pichichi. Ya me fijaré yo también. Y espero que te salgan muchas ofertas y puedas cumplir tu sueño de volver a Las Palmas. Muchas gracias a ti. Yo creo que vamos a luchar para ello, ¿no? Y intentar quedar Pichichi y volver a un equipo grande que siempre es la ilusión de uno. Y también, como has dicho, el meter en competiciones europeas al club, que también lo has comentado. Sí, claro. Eso para nosotros es importante, ¿no? No, en principio de temporada no íbamos con ese objetivo de ir a Europa, pero con el paso de las jornadas que nos metimos arriba, pues al final se convirtió en un objetivo que lo queremos cumplir. Pues muchísimas gracias. Un abrazo enorme y ya hablaremos más adelante. A ti, muchas gracias. 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 Gracias.